Día a día Ernesto Orozco, candidato a la Alcaldía de Valledupar, conquista los corazones de los vallenatos porque Ernesto arregla esto. Estamos en el barrio Simón Bolívar, un barrio donde nací, donde crecí. Vamos a caminar con Ernesto Simón Bolívar, 12 de octubre, San Martín, barrios populares de la Comuna 2. También él vivió mucho de su adolescencia aquí en estos barrios donde ha tenido amigos entrañables. Entonces nos sentimos en nuestra propia casa, nos sentimos en nuestra cancha. Va a ser un tintón muy agradable, tocando de la puerta a los amigos, compartiendo un tinto, pero más allá de decirles que Ernesto arregla Valledupar. La preocupación la dejó el medio Castro, la inseguridad, los parques, las calles, los espacios públicos nos están perjudicando y yo creo que con Ernesto Orozco es la solución. El deporte es uno de los pilares que entrará a fortalecer Ernesto Orozco en Valledupar. Por eso, deportistas de diferentes disciplinas le brindaron un enorme apoyo al candidato en el parque del barrio Garupal. Tenemos muy buenas referencias con Ernesto. Ernesto ha sido administrador de lo que tengo entendido, lo que es Confasesar, ha sido también director con el ICT, ha apoyado mucho la juventud, ha apoyado mucho el deporte también. Y bueno, pienso que ya es un momento de darle la oportunidad a una persona con experiencia certificada y que nos puede ayudar a mejorar la economía y todo lo que es el sector deportivo y la convivencia aquí como vecinos de Valledupar y toda la gente de Valledupar. Pues creo que tenemos un buen concepto y ha venido los periodos de atrás y se le ha notado la diferencia además de los diferentes candidatos y esperemos que sobresalga y que el deporte sea como un apoyo o un plus en los deportistas de alto rendimiento para que nosotros podamos sobresalir a lo que él nos brinde o el concepto que tiene sobre el deporte. Porque es un administrador, lo demostró con Confasesar que es el mejor gestor que ha tenido Valledupar y el Cesar en estos 16 años que estuvo como gerente de Confasesar. Y fue algo que simplemente Valledupar creció y así como creció una empresa privada, ahora dígame, él haciendo por Valledupar muchas cosas que hoy en día nos aquejan a este municipio. Pues es una persona muy clara, muy sencilla, conoce el valle, le duele lo que está viviendo. Hoy en día es una persona que sabe hacer el trabajo, lo ha demostrado con Confasesar, sabe proyectar, sabe emprender y es una persona que nos va a entregar unos buenos resultados con Valledupar. Nos vinimos a los corregimientos de Río Seco, La Vega, Patillal y Valencia de Jesús y miren todo lo que despierta Ernesto Orozco en los habitantes. Siempre se convierten en promesas y cosas donde nunca nos han cumplido, pero llegó la hora con Ernesto que es el que arregla esto, por ejemplo, agua potable, partes alcantarillados y así sucesivamente muchas cosas que necesita el pueblo patillal. Tenemos unas entradas, la entrada principal del corregimiento no sirve para nada, hace muchos años entramos con los carros, porque yo me meto, porque yo también tengo mi vehículo, no tenemos por dónde traficar prácticamente. Segundo, hacerle un alcantarillado al corregimiento que no lo tiene. Tercero, un acueducto que lo manejamos nosotros mismos y el corregimiento no tiene ese acueducto hace muchos años. Cuarto, las necesidades del centro de salud que lo tenemos, que es una casita pequeña hace muchos años. educación que nos hace falta, mucha cuestión en el colegio. La mayoría aquí me conocen y saben de la labor social que hemos realizado. Hoy quiero pedirle la ayuda porque quiero llegar al consejo del municipio de Ayudupar de la mano con este alcalde para que nos ayude en nuestro corregimiento. Queremos ser el alcalde de los corregimientos, queremos ser ese alcalde que va a tener la visión de traer el desarrollo y el progreso a un corregimiento que está tan cerca de Valledupar.